Hoy vamos a empacar este pedido que es para una clientecita que nos sigue en todas nuestras redes sociales Siempre nos apoya y nos da like y comenta todos nuestros videos Ella se llama Maybelline, no sé si lo pronuncie bien pero muchísimas gracias Y lo primero que ella compró fue un Lip Oil de Beauty Creations Obvio también se llevó el dúo más viral para tener un pestañón Que es el serum y el rimel También agregó de estos Lip Oil de Italia Deluxe, le voy a poner este de piña De los Body Mist de Beauty le voy a poner este, espero que le guste el aroma También compró el kit aclarante que consta de una cremita y dos jabones de arroz Este paquete es el que más vendo y es buenísimo También a su pedido agregó otro paquetito que es del agua de rosas y el exfoliante de mantequilla Del exfoliante le voy a poner este como rojito que huele riquísimo De los parchecitos de ojos me pidió dos de pandita Y de este corrector mágico que se ajusta a tu tono me pidió uno De tintitas para labios me pidió varias, dos de kitty y una en forma de coquita También agregó dos rodillitos para la grasita, este en forma de patita de gato De Italia Deluxe también agregó este serum que es para los labios, que deja los labios súper suavecitos De la misma marca también, este que es un exfoliante y bálsamo, es dos en uno Y de por aquí se llevó estos pads que son de ácido sal y sílico Creo que es el pedido más grande que me han hecho esta semana También se llevó un exfoliante corporal Y le voy a poner este de coco Y por último agregó este kit que viene con washa, un rodillo y una palita para aplicarse mascarillas Ahora sí está listo su pedido, muchísimas gracias por tu compra Pero antes te voy a poner un regalito Vamos a ver qué te podemos poner Primero te voy a poner estos parchecitos para los ojos de Bob Esponja Un perfumito de bolsillo para que lo pruebes Y estos stickers que los puedes decorar con piedritas Muchísimas gracias por tu pedido Y recuerda que tengo tienda física en Ciudad de México y en Viosa a toda la República Bye